Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. Han ido pasando los meses, han ido pasando los días, han ido pasando las jornadas de la Liga Santander, estas tres primeras, y ya es momento de afrontar los últimos días, las últimas horas de este mercado veraniego de fichajes. El Betis tiene varios frentes abiertos, tiene varios temas que resolver, y estamos aquí en el canal para analizar toda la actualidad del Betis. Tenemos que hablar de la inscripción de William José y de Bravo, tenemos que hablar también de los que ya fueron inscritos el pasado viernes, tenemos que hablar de Bellerín, tenemos que hablar de Ceballos, y también, por supuesto, de las novedades que pueden suceder en las próximas horas, en los próximos días, que ya son los últimos, antes de dar por finalizada la planificación, y cerrar la plantilla para Manuel Pellegrini y su plan 3.0. ¡Comenzamos! En primera instancia vamos a repasar un poquito la actualidad en los últimos días del Betis, y con esas sesiones de entrenamiento, después de dos días de descanso, con esa victoria frente a Osasuna el viernes, ese sábado y ese domingo de descanso, ayer, el lunes, el equipo volvió a entrenar, ya con vistas a ese partido en el Santiago Bernabéu, con la baja de un William Carballo, que este martes tampoco se ha entrenado con el grupo, al igual que aitor rival. Aún así, no es tema de salida, no es tema de mercado, simplemente algunas molestias que igualmente arrastra, alguna sobrecarga física, y parece que podrá llegar al Santiago Bernabéu, pero de momento continúa al margen del grupo. Veremos rival si vuelve durante la semana a entrenar con los compañeros, o si realmente tiene una lección importante. El pasado viernes, unas dos horas antes de comenzar el partido frente al club atlético Osasuna, en el Benito Villamarín, por fin el Betis consiguió inscribir a una buena cantidad de futbolistas que no lo estuvieron en las primeras jornadas de la liga, gracias al aval de los máximos accionistas, tanto Ángel Aro como José Miguel López Catalán. Los jugadores escritos fueron Guardado, Luis Enrique y Joaquín Sánchez. En el caso del brasileño y del mexicano, tuvieron algunos minutos, y ya van aclimatándose al equipo, y también cogiendo ese ritmo competitivo para poder aclimatarse en esta nueva temporada. En el caso del capitán, no tuvo minutos, pero sí estuvo disponible para Manuel Pellegrini después de ser inscrito, como digo, prácticamente un par de horas antes. Quien, al parecer, también puede ser inscrito gracias a ese aval de los máximos accionistas es Claudio Bravo, el portero chileno, que obviamente tampoco había sido dado de alta en las primeras jornadas en la Liga Santander. Según apunta Mateo González en el final de la palmera, esto no se pudo llevar a cabo antes del encuentro contra Osasuna por un tema burocrático, por un problema en el contrato, por un detalle, pero que al parecer no hace falta vender para poder inscribir a Bravo. Así que veremos en las próximas horas si se acaba formalizando ese alta en la Liga. Donde verdaderamente sí tiene un problema el Betis y desde el club más o menos se ha filtrado que es bastante complicado poder realizar, es la inscripción de William José, que ya es el último, es el que queda para poder dar por cerrada la plantilla. El club necesita ingresar de una forma u otra para aumentar ese margen salarial, ya sea mediante una venta, ya sea mediante alguna palanca, pero necesita alguna fórmula para tener ese margen salarial que le permite inscribir a un Julián José, con el que Pellegrini está encantado, con el que Pellegrini cuenta para ser suplente de Borges Iglesias y el propio brasileño obviamente está feliz de Sevilla y también quiere continuar en el Betis. Había sonado en las últimas horas, ante estos problemas para poder inscribirle del Betis, un rumor del Valencia que podía llevar a cabo su fichaje, pero la realidad es que ha fichado ya a Edinson Cavani, tiene que darle salida a Marcos Andrés, Pellegrini quiere que William José se quede, William José quiere quedarse con Pellegrini y me da a mí que es complicada que se pueda llevar a cabo esa salida en última instancia del brasileño. Aún así, como digo, el Betis necesita ingresar de una forma u otra para poder inscribir a William José. Es aquí, por supuesto, donde emerge otro nombre propio, el de Loren Morón, con el que Pellegrini ha demostrado, por activa y por pasiva, que no cuenta, que no lo quiere en el equipo porque ya tiene a sus dos delanteros para esa punta, que habitualmente siempre ocupa un solo futbolista, así que tres delanteros creo que sería algo innecesario y que además el Marballi tiene ofertas tanto de primera como de segunda división. En teoría, según él mismo ha dicho el propio Loren y se ha filtrado en los últimos días en la prensa, es él el que quiere quedarse en el equipo y no quiere salir. Es decir, mi opinión, creo que acabará sintiendo la presión de lo que el Betis necesita realizar a nivel de ventas, a nivel de ingresos y espero que también quiera ver por su futuro, vea que en el Betis no tiene oportunidades y opte por aprovechar una de esas opciones en primera o en segunda, donde tenga más minutos, donde pueda volver a encontrar su fútbol y nunca se le puede decir que no en un futuro, en caso de ser una cesión, a volver a tener una oportunidad en el Betis. Pero creo honestamente, después de supertemporada y de los minutos que el ingeniero le ha dado en estas tres primeras jornadas de la Liga, que este año no va a tener prácticamente oportunidades y que su sitio no va a estar en el Betis. Otro de los nombres más interesantes y que más han sonado ya no solo en este mercado, sino en los últimos años, es lógicamente el de Dani Ceballos. Ceballos, Ancelotti y la rueda de prensa previa a ese Real Club Deportivo Español Real Madrid ya confirmó que se iba a quedar en el club blanco. Él obviamente dijo que era porque Dani quería quedarse, porque no tenía dudas, que en el club estaban encantados. Después de la salida de Casemiro, puede ser, pero yo me sigo manteniendo y todo lo que se ha filtrado, todas las informaciones en los últimos meses apuntaban a lo mismo, que Ceballos estaba como loco por volver al Betis. Obviamente, al igual que le puede pasar a Bellerín, es que el club no ha vendido, el club no tiene margen para poder fichar a nadie, no puede ocupar de nuevo o no me puede, mejor dicho, asumir una ficha importante como es la de Dani Ceballos y obviamente, por circunstancias muy claras, no se ha podido dar su regreso al Villamarín. Es aquí ahora donde se abre una nueva puerta para el Luterano. Después de su imposible regreso durante este verano, Dani Ceballos tiene la oportunidad ahora de elegir dos opciones, renovar con un Real Madrid, donde creo que va a tener poquitos minutos, o bien firmar en enero como agente libre con el Betis ya para el verano de 2023. Ahora es más que nunca cuando la pelota está en su tejado y cuando la vuelta del Luterano, en teoría, podría estar más cerca, pero como digo, este verano es que él lo ha tenido imposible porque el club Oriblanco no podía cometer su operación de ninguna forma posible. Estas operaciones, pues eran más complicadas que se dieran, la de Ceballos, la de Aguar, operaciones así obviamente eran muy complicadas. Pero ¿qué sucede con Héctor Bellerín? Ahora que quedan dos días para que finalice el mercado y que obviamente todo puede acabar en un final bastante triste para el catalán porque no pueda volver al Betis. Bien, la situación ahora mismo es muy clara. Para el Betis, asumir la contratación de Héctor Bellerín es muy, muy complicado porque tiene la prioridad de escribir a Julián José, para el cual, como hemos comentado antes, necesita realizar un movimiento previo, ya sea vender a Loren, vender a otro futbolista que posiblemente sea de los Descartes, activar una palanca... Y una vez que resuelva lo de Julián José, que yo creo que también para Pellegrini a día de hoy es lo prioritario, ya intentará cometer ese fichaje de Héctor Bellerín, que tiene la carta de libertad preparada para cuando el Betis levante el teléfono, volar directamente a Sevilla y fichar con el conjunto verde y blanco. Pero eso, a día de hoy, martes a las 9 de la noche, es francamente complejo para el Betis, es obvio. Es cierto que es una ficha muy baja, pero es que tiene el límite salarial sobrepasado, necesita aumentar ese margen salarial para escribir a Julián José y luego ya, aparte, esa pequeña ficha de Héctor Bellerín, poder asumirla de una forma u otra. En fin, de momento es muy complicado, pero yo sí que pienso que a medida que pasan las horas, los días y se acerca más el tramo final del mercado, van a ir aumentando las probabilidades de que Héctor vuelva, porque los clubes siempre se ponen mucho más nerviosos, siempre hay muchos más movimientos, hay muchas más operaciones y también hay muchas que no dependen del Betis. Posiblemente pongamos un ejemplo, el Valencia ha vendido a Carlos Soler, ahora quiere fichar a un centrocampista, paga 15 millones por Julián Carvalho, un ejemplo completamente hipotético, pero comprendedme que al haber ahora tantos movimientos, no se puede descartar en ningún caso que al Betis le pueda repercutir, le pueda venir una oferta importante, que salga un jugador por una cifra bastante curiosa y a partir de ahí poder volver a formar el equipo, ya con Bellerín y pudiendo realizar operaciones a última hora. Es un escenario complicado, pero como digo, que en ningún caso se puede descartar, Bellerín va a esperar hasta el último día, hasta última hora y veremos si acaba teniendo esa fortuna y el Betis encuentra la fórmula. Pero lo que yo creo es que en ningún caso, de ninguna de las maneras, el día antes, es decir, el día 1, el día 31, el Betis se va a dar por vencido y ya va a optar por no contratar o no intentar fichar a un Héctor Bellerín, que obviamente llegaría como agente libre. Situación muy complicada, pero hasta el último minuto no se puede descartar porque ya la temporada pasada, el día 30, lo de Bellerín era prácticamente imposible y el 31 estaba con el agente firmando en Heliópolis. En último lugar, aclarar, o bueno, esto es más que nada opinión personal, que no se puede dar la plantilla por cerrada, no se puede dar el mercado por cerrado a dos días prácticamente de que finalice. ¿Por qué? Porque, bueno, podéis pensar, si no ha habido ninguna operación importante o de renombre durante todo el verano, ¿por qué la iba a ver ahora? Porque es ahora cuando hay más posibilidades, son los días en los que los clubes quieren perfilar sus plantillas, quieren fichar sí o sí a cualquier futbolista, como decía antes, que un movimiento de un club a otro para ese otro desataque a algún jugador que querían fichar previamente del Betis, son horas frenéticas, son horas muy locas, lo que puede pasar, como decía antes, cualquier cosa, así que yo el mercado no lo daría por cerrado y no es confianza, no es esperanza ni positivismo, también puede ser para mal, que al Betis le llegue una oferta irrechazable por un jugador de los importantes y que se ve obligado a venderlo, por eso prefiero no opinar, porque todo puede mejorar con una buena salida y una buena incorporación y también todo puede empeorar con una salida obligada a cualquier movimiento inesperado de última hora, así que creo que lo mejor es tener tranquilidad hasta el día 2, importante por supuesto intentar mantener a los puntales del equipo, a partir de ahí ver cómo se puede describir a William José, darle salida a Loren y en los últimos segundos del mercado intentarlo de Héctor Bellerín, como decía, es muy complicado, es complejo para el club verde y blanco, pero no se puede descartar nada. Hasta aquí el vídeo de hoy, como habéis visto, soy cauto con el tema de la opinión sobre el mercado, la planificación, cómo se va a acabar cerrando la plantilla, porque esto es que en un minuto puede cambiar todo el escenario posible, con una oferta, con un interés, agentes, representantes, es un mundo lógicamente muy complejo, con muchos factores, con muchos aristas y en dos días son muchas horas y puede pasar cualquier tipo de movimiento o de operación, lo que sí es seguro es que aquí estaremos para contarlo. Hasta aquí el vídeo de hoy, como siempre os digo, dejad un like si os ha gustado, suscribíos si no lo estáis y nos vemos en la próxima.